Ya no puedo darte el corazón Y de donde quedan mis vueltas Y si quieres que te diga que hay que hacer Te diré que hay que hacer Sabón de la cubierta y hambre Saluda Caro Carlita Luchy Saluda Está severazo el día Pero un viento en su puta Ya estamos avanzando Gracias Carlita Gracias Carlita Sí que ya nada va a ocurrir Pero ahora estoy contra las cuerdas Y lo veo de una forma de salir E lo voy a pasar a fır que te entras ¡Suscríbete al canal!